Hola, ¿cómo están todos? Saluditos, bueno, ahora quiero hacer, solamente para el desayuno de ahorita, quiero preparar como algo muy sencillo, vamos a ver, tenemos un rallentón, yo espero que me gustan las zanahorias, ralladas, bueno, nomás compré una, porque no quiero hacer esto, esto lo vamos a poner aquí, y quiere decir, que le voy a dar vueltas, vueltas, y va a salir, porque es un poquito así, súper súper rallado, ok, es una zanahoria rallada, y estoy creando hacerlo, pero, ya hace rato no quería hacerlo, nomás que, a veces, tengo las cosas que hacen de este lado, entonces, ahora, voy a hacer por aquí en la iglesia, bueno, voy a agarrar algo, esto es algo muy, muy, muy rico, ok, entonces, voy a hacer esto, voy a rayar esto hasta que llegue al final, solamente lo que es la parte de afuera, lo que se está rayando, porque como van viendo, está saliendo lo que es el corazón, y ahora, ahora, quiero que se haga todo esto, y vamos a ver que tal sale, va a ser nada más hasta donde logre llegar mi mano, porque aquí, este es una de las entradas, y es un alrededor, voy a dar vueltas, ok, lo estoy rayando, 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 y aprendo ahora, estoy muy rápido, y si se dan cuenta, miren como está saliendo, eso es como una espagueti que sale, pero bueno, es algo diferente, porque a veces, a veces estamos comiendo por las cosas que continúan en grasa, bueno, solamente lo voy a hacer hasta ahí, esto ya es basura, o tal vez no, solo, solo falta un poquito, y esto es lo que es, miren, quedó así, la zanahoria rayada, me encanta esto, está súper, súper rico, y ahora vamos a ver, esto, es una calabaza, chiquita de las que, las que compramos aquí, para, mmm, diferente, pero a mi me encanta comerla cruda, entonces ahora, por este lado voy a poner esto, y lo vamos a hacer lo mismo, ahora, vamos a dar vuelta, igual, igual está lindo, miren, se dan cuenta como van saliendo las tiras, mmm, esto está más suave que la zanahoria, la zanahoria está un poco, un poco dura, pero igual está, está bueno, esto yo creo que es como para unas dos personas, porque, no te aburre, solo que te ayuda mucho porque te hace, te hace hacer bien del baño, o sea, la cagada, pues, la cagada, este, no te hace la panza tan inflada, y aparte de eso, pues, es algo saludable, porque a veces estamos comiendo un chingo de mierda en la calle, o comiendo pura porquería, grasa, o aceite, chicharrones, todo un montón de cosas, a mi me encanta esto, a mi me encanta todo lo que es cochinada, pero después la panza, se quiema de mierda, y ahora no quiero esto, quiero comer algo diferente, bueno, miren, esto es la calabaza, y quedo así, quedo así, quedo así, esto es la zanahoria, y ok, ahora lo vamos a acompañar con algo más, con algo más, voy a, voy a sacar, voy a, puse dos minutos, unas fajitas de pollo que ya vieron listas, que las agarro en este tipo de bolsa, son poquitos de pollo asada, o como horneadas, algo así, pero, me encanta, porque es muy listo, y, bueno, y esto, es un poquito, porque lo que no quiero es empasarme, y llenarme en la pinta de panza de mierda, y todo así, panzón, me voy a andar con la panza como veo, voy, eso no me gusta, a veces estamos como, estoy con una, una de las amigas de aquí, nos vamos a tragar un montón, y luego cuando regreso, la panza así, nos ponemos un poco de algo apretado, y cuando sacamos la panza, luego la panza solta, parece bolsa de, de globo con agua, pero eso no me gusta, ok, voy a ocupar también, voy a ocupar un ranch, un ranch, esto está muy bueno, ok, antes, antes de ir de esto, le voy a poner el ranch, miren, esto es para desayunar ahorita, ya no es para más tarde, ni para la panza, es para ahorita, que sea algo así, no tan, no tan pesado, ni nada de eso, algo, siempre, así sencillo, pero rico, y ya, ya, es que me hace a veces comer una torre cochinada, así, todo, a veces ando en la calle y uno ya está con ganas de cagar, con ganas de ir al baño, y en este tiempo que todos los lugares están, están cerrados, no hay ni lugar, ni donde, bueno, parece que el arroz ya está en perdón, el pollo, ok, ya está, ah, ok, voy a agarrar un poquísimo alrededor de esto, y le voy a dejar caer, miren, son por los pedacitos de pollo, no tengo paquita, son así, bueno, esto, y ahora, para no ser tanta rasura, unimos los plazos y ponemos el arroz por dos minutos, tal vez dos minutos está bien, tal vez dos minutos está bien, todavía no lo vamos a, bueno, esto ya, ya lo puedo probar, ¿no?, pero déjeme, déjeme primero hacer eso, porque voy a hacer otra cosa todavía para, para el deseo, no, estos son, son, no sé de qué madres son, pero también una madres son, ¿verdad?, son unas chingaderas dulces, este, con pinoxilio, y bueno, esto es una batidora, esto se llama licuadora, creo que todo sale, sospecho que cuando, cuando estoy grabando por este lado, mis ojos se miran como viscos, yo no sé si por allá, por donde, pero sospecho que se ven como, me veo como, como así, como visco, viscahuela, como viscahuela, pero ok, está bien, ok, esta, esto es muy, esa licuadora es muy práctica, me encanta, bueno, voy a poner, perdón, pues estoy enseñando el trasero, ok, también hay que enseñar un poco, porque si no, enseñamos pura panza, no enseñamos trasero, ok, la idea se depende, este, bueno, ahora sí, entonces, ya tengo eso, para hacer un, 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 este, un batido, pero lo que va a hacer de fresa, ok, fresas con peladas, ok, fresitas con peladas, estas son fresas con peladas, ok, sumamente le voy a poner uno, porque no me gusta, que salga tan, tan rojo, bueno, si me gusta, pero es como, está muy bonito esto, si es congelado, no, bueno, le voy a poner uno ahí, va a poner, bueno, le voy a poner dos, una chiquita también, para que salga así, más rica, ok, esto, la va a sudar, la vemos, ya la sudan, entonces, a ver si el arroz ya está, si todavía le falta poquito, ah, le falta, le vamos a poner un minuto más, bueno, mientras estoy preparando esto, le voy a poner, que me, que me, bueno, solamente le voy a poner un poquito dulce, para que no salga tan dulce, porque la leche, porque la leche, porque la leche haga un dulce muy rápido, bueno, le voy a poner un poquito, salguita, avena, ah, ya la tienda y se me olvidó, si, una, una, una medida de avena, ok, una medida de avena, después le voy a poner esto, que se llama leche, leche de, de alquiste, que me lo recetaron de San Fernando, de Chiapas, le voy a poner uno, dos, ok, esto le sirve bastante para el estómago, y, que más, ah, falta otra cosa, le voy a poner, bueno, esto es ajonjolí, que lo puse en este, en este termo, porque, no, nada más para, porque no tenían que ponerlo, pero bueno, entonces, esto ya está listo, ahora, salsa, poquita salsa de esto, solamente para poner un poquito aquí, con el pollo, ok, esto es un poco ácido, está muy rico, es delicoso, también, y bueno, ahora, el arroz ya está listo, perdón por enseñarles la cara tan cerca, pero bueno, vamos a dejar caerle en el arroz ahí, ok, ahí está en el arroz, eso está bonito, miren, este es un plato muy rápido, este es un plato muy rápido, ya está listo, ahora, como esto, ya está listo todo para hacer, ahora, miren, lo voy a licuar, lo voy a licuar, listo, va a tapar bien, para que no se sale, bueno, este platillo ya está listo, miren, este es el platillo que hicimos ahorita, esto es, ah, poquito de pollo, poquito de arroz, esto es calabaza crudo, y esto es, ah, como se llama, zanahoria crudo, ok, ahora voy a licuar la fresa, solo así, solo así, podemos mirar que esa panza, no sea como un globo, y se vaya haciendo así, después caminando con la panza para adelante, a las manos me piden hasta atrás en la cara, también, ok, ya terminé, ahora voy a ver qué tal, qué tal está, a ver, a sacar un poco, ok, a ver si no tiene, si tiene, ok, a ver dónde sale, aquí, ok, ahora, bueno, puedo poner, puedo ahí, pero, bueno, 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 está rico, me encanta, bueno, ahora, pero le voy a poner el cupón de todas maneras, porque, ah, no, mmm, delicioso, ahora, para que no digan que es mentira, que, 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 nada más lo estoy haciendo para, para, y no me lo voy a comer claro, mmm, esto es una calabaza, miren, miren, bueno, muy bueno, el a 2, también, mmm, esto es como que lo puedes hacer en tu casa, bien fácilmente, en cualquier lugar, en cualquier que te vayas en China, en diferentes ciudades, donde vender como productos de tope, y puedes encontrar esta, es bien pequeñito, tiene el 2 falladores, los 2 lados, y bueno, puedes fallar manzana, puedes fallar todo lo que tú quieras, bueno, me puedes fallar hasta la madre también si quieres, Pero bueno, eso no me lo creí. Bueno, me voy. Eso fue por el día de hoy. Dejame un asunto muy rico. Dame like, suscríbete. Alexa, Patricio, dime Instagram, comenta. Nos vemos. A la próxima. Bye.